Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay cremencia en mi dolor la esperanza de mi amor que la llevas por ti Sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay cremencia en mi dolor la esperanza de mi amor Sin ti no hay cremencia en mi amor de nadie más por mí Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar ¡Gracias! 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 Gracias.